El 11 de agosto en las elecciones primarias votamos candidatos para las elecciones generales del 27 de octubre. En Capital Federal elegimos candidatos para senadores y diputados nacionales. En el cuarto oscuro vas a encontrar agrupaciones políticas que presentan una lista y agrupaciones políticas que presentan varias listas. Al momento de elegir, pone dentro del sobre una sola boleta para senadores y una sola boleta para diputados. Así. Y si cortas boleta, así. Y acordate que si pones más de una boleta para senadores o más de una boleta para diputados, anulas tu voto. El 11 de agosto. Elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.